1, 2, 3 1, 2, 3 No sé señor, ¿para dónde vas? ¿Cómo te sentó ese? ¿Cómo? Corra, papá, corra ¡Corra, corra! ¿Qué pasó, parcero? ¿Qué me sentó? No, no, ¿qué? ¿cólo que sé? Ah No, 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 no No, 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 no Es más miedo solo el parque del café, hombre. Cierto. A lo viendo, esto sí me dejó. Eso, así está bien el video. Eso. Estamos a 1700 sobre el valle. 1700. Sí. Este es tomate, pasando los guaduales, tomate, esto es naranja y limón, cultivo de naranja y limón. Ahorita que vamos a aterrizarse eso, tú vas a la... ¿Aquí, aquí, así? Sí. Que si yo te digo que corras, pues te vas a salir de la silla y arranca a correr. ¿Estamos? ¿Cuándo aterriz? ¿Cuándo usted me dice que alce los pies, alzamos, sí o no? Sí. Y luego me dice... Por ahora, arriba. Que no nos quede debajo de la silla porque ahí es donde podemos tener una aluxación, una fractura. Uy, uy, uy. Por si caemos patinando. ¿Listo? Listo. Salsa los pies y luego correr. Pues, si se me dice. Sí. 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 Vamos a aterrizar por otro lado para hacer tráfico entre ellos y nos volvimos. ¿Puedes dar un saludo a la cámara?